¿Cómo van a filtrar esta foto? Que es privada Mierda Ahorita Ren va a ver la foto privada Que tengo con Dua Lipa Oye Está muy bien editada Oye Oye, que lindos nos vemos Que buen Photoshop Huevón, está muy bien hecho Salvo por un poco la iluminación Pero sí está muy bien hecho No, mentira Eso es lo que yo diría Si no tuviera una relación con Dua Lipa Y sería un fracasado Pero como yo la tengo ¿Qué tal Ren? Acá dice Dua Lipa Dukagin Hobby spending free time with my favorite person Ah, no, pues Ya tú me tendrás que decir Ah, no, esta la tienes que leer tú, perdón Perdón Sí, se ve, se ve sospechoso, eh ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con la foto? Pues no sé Como que se parece ese güey a ti Más o menos Sí, ¿no? Su novio, ¿no? Pero qué falta de respeto Mandar una foto con su novio, ¿no? Qué falta de respeto Pero léela, léela Es la tuya, es la tuya A ver Nombre Dua Lipa Dukagin Edad 27 Hobby Pasar el tiempo libre Como persona favorita Y se parece a ti ¿Será que le tienes que dar smash a los dos? Digo, digo, like Híjoles Oye, pero yo Sí, mira, a los dos, eh Yo a los dos A los dos, like Excelente Oye, pero se ven lindos, ¿no? Se ven lindos juntos, sí Se ve que son felices Felices, ¿no? Sí Mira la cara de felicidad de ese hombre Nombre, Andrés Huise Delight ¿Por qué? Pues mira cómo me está viendo ¿Cómo te está viendo? Con ojos de peligro, así ¿Cómo? A ver, a ver Ren ¿De verdad le das un dislike? Sí, le voy a dar un dislike Mierda Hasta ahora no comprendo Cuáles son tus gustos, Ren Me tienes confundido